Hoy te voy a ayudar a escoger el regalo perfecto para mamá. Tengo tres perfumes de Benetton, uno para cada tipo de personalidad. Si a tu mamá le gustan las fragancias cítricas y frescas, Gardenia es perfecta. Una fragancia atrevida. Y si tu mamá es más serena, más tranquila, Iris es perfecta, con un toque afrutado que no pasará desapercibida. En cambio, si ella es espontánea, te recomiendo Violet. Con un toque de vainilla. ¡Y listo! Estos son los tres perfumes deliciosos para regalarle a mamá. Más ideas y regalos en la descripción del video.